No, no caemos. Yo todas las mañanas aún me levanto pensando si es verdad, si pasó realmente. Y bueno, pasa que después te toca salir a llevar una hija a algún lugar y cruzarte con la gente y él repetidamente gracias me emociona, me recuerda a todo lo que vivimos, que fue una locura hoy, justamente en el predio también, reencontrarme con campeones del mundo, jugadores, con la presentación de la candidatura al mundial del 2030 y verlos y si tenemos un lugarcito ahí con ellos, las pudimos tocar.